En este mi alma vacía, Jesús, por tu amor Yo no quiero alejarme de ti Lo que quiero es vivir para ti Cuántas veces he caído, pero tú me levantas El problema es la aflicción Tú los aplastas y el grande ministerio Mucho tú misas y la honra de Dios Porque eres mi comandante, mi Señor, mi creador Eres tú mi salvador, el poderoso de Israel Eres tú mi proveedor Y por eso es que te canto, eres tú mi inspiración Alabemos a Jesús para ti esta canción Un regalo de amor fue cuando murió por ti Él pagó con su vida porque fue por tu amor Que diste un giro a mi vida Sanando todas mis heridas En este mi alma vacía, Jesús, por tu amor Que diste un giro a mi vida Sanando todas mis heridas Tienes de mi alma vacía, Jesús, por tu amor Yo no quiero alejarme de ti Lo que quiero es vivir para ti Y a su nombre El pagó con su vida para que nuestros pecados Y que el que vive Jesús, el que hace posible todo Quien es el que vive El único merecedor de toda la muerte de la gloria Y una vez más, el que no brinca no va pa'l cielo 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 El que no brinca no va pa'l zoals Fue por tu amor